En Europa nadie le va a hacer caso. Vea, antes un futbolista, atentí con lo que le voy a decir, un futbolista recorría 5 kilómetros, 6 kilómetros, pero ahora un futbolista recorre arriba de los 10 kilómetros. Entonces el fútbol de ahora es más veloz, pero hay que regular esa velocidad lo que se llama la rapidez. Usted no le va a pedir al entrenador de Plata, ni de Moisés, ni de todos estos chicos que actúan en Europa. Profesor, bájale las cargas. No lo ponga, eso no existe. Todos los jugadores que actúan en Europa llegan muy jugados, todos. Y los jugadores tienen que cuidarse las lesiones. Y ahí viene el doble discurso. En la selección la gente lo espera con un comité de bienvenidas. Dice, ah, ya viene, pero quiero ver el jugador que actúa en la Premier, que es maravilloso. No, acá, bajito nomás, tono bajito. Porque el técnico de allá, no estoy diciendo estos chicos, sino que históricamente el técnico le dice, oye, ten cuidado, porque acá te pagamos una fortuna, en la selección no ganas nada. Así que, nada de meter mucho la patita, nada de quinta velocidad, vamos a la segunda velocidad, regular mucho la energía, porque después tenemos partidos. Y acá en la selección, la gente, oiga, tienes que dejar lo mejor de sí, no puede estar usted jugando solamente cinco kilómetros. Nosotros te necesitamos para 15 kilómetros. Todo el mundo es así. Entonces, el chico se siente un poco en el medio. ¿Cuál es la idea? Que los jugadores tienen que venir como, nos entregan los clubes. Los clubes forman a los jugadores, la selección no forma a los jugadores. Y la vida de ellos está allá. Y me dirán, sí, que vamos a la Copa del Mundo, también te da vitrina a la selección. Pero hay que dividir, señores, y tampoco no hay que ser demasiado exigente. Usted no le va a decir al técnico, a estos chicos, profe, no lo haga jugar. Eso es una traición.